Tremenda que se titula Iglesia, prepárate. ¡Tanto! ¡Aleluya! Bendito es el Señor. Podemos los dos, si quieres. ¡Gracias, Aleluya! ¡Ay, Padre de Jesús! Estoy un poco afónico, pero voy a cantarle al Señor. ¡Aleluya! Él leía un verso bíblico y no había un predicador en toda la iglesia como aquel. ¡Va! Aquel hombre era un hombre metido, hombre, Dios, en la oración. ¡Vale a Dios! No tenía escuela, ¿verdad? Predicaba tremendo y estuvo más de diez años con nosotros siendo el presidente de los caballeros. ¡Aléluya! Eso lo hace Cristo porque a Cristo le interesa tu intelecto. Escúchalo bien, a Cristo no le interesa tu intelecto. A Cristo no le interesa cuánto grado asociado como juega y chiquera de tu reina. ¡Aleluya! A Cristo lo que le interesa es un pueblo obediente a Él. ¡Aléluya! ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal!